de la casa y voy defendiendo el título nuevamente y muy loco desde el área para el loco bien, bien, bien loco listo rayo listo destrozense tres escritos y ya listo ¡Fuerta! 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 ¡Gracias! 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 tres dos uno se la lleva a loco y ese ruido palacaño negros sacó toda la presta casa de canciones Vamos a la siguiente batalla Por ahí Tiene el escenario A vivo yo con